Señor, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, la tierra. Nadie un prueba viva, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos sembradores, soy Felipe Suciervo de Radio Nueva Vida, me alegra saludarles en este primer programa del año nuevo. Y me gustaría comenzar recordándoles de cómo las semillas de los sembradores siguen alcanzando a más personas alrededor del mundo entero. Así como podremos escuchar de estos cuatro comentarios que nos compartieron en Facebook. Nos dicen, saludos hermanos desde Friandresi, Italia. Siempre los escuchamos. En otro comentario nos dice, yo estoy en Ecuador y desde acá los escucho. Qué bonita estación. Otro mensaje nos escriben, qué bonita música de adoración tienen. Dios es bueno. Saludos desde Danleon en Honduras. Y este último comentario nos escribió, hola, los escuchamos desde Montevideo en Uruguay y ustedes son de mucha bendición para mi vida. Este sembrador del área de Perris aquí en California nos explica acerca de cómo Radio Nueva Vida está alcanzando a más personas por todo el mundo y lo hace de una manera muy ingeniosa. Vamos a escuchar. Nos dice, le doy gracias a Dios por Radio Nueva Vida. Algunas veces me imagino que este ministerio es como un árbol grande, enorme, con muchas ramas que se extienden por doquier hacia muchas partes del mundo. Y en cada una de las ramas hay fruto, que es el amor, la sanidad espiritual, que alivia las enfermedades, que quita malos hábitos como la drogadicción, alcoholismo, prostitución y las mentiras. Pero yo veo que este árbol necesita agua. Y primeramente y sobre todo, Dios es quien da esa agua. Luego los pastores y ministerios. Y luego las oraciones que se escuchan. Y luego también, por supuesto, los sembradores que plantan sus semillas para que este árbol pueda seguir creciendo y creciendo y creciendo más para que las personas puedan recibir el fruto de su propia bendición que cambia vidas para la eternidad. Bien dicho. Gracias, sembradores, por sus oraciones y semillas que hacen que este árbol de Dios pueda seguir creciendo. Ahora vamos a escuchar esto que nos mandan desde Oxnard, California. y nos dice, queridos hermanos de Radio Nueva Vida, le doy gracias a Dios Padre por cada una de sus vidas. Le doy gracias a Dios porque la radio sigue llevando el mensaje de salvación a muchas personas en muchas partes del mundo. Mi hermana vive en España y gracias a Nueva Vida.com, ella también puede escuchar la programación de Radio Nueva Vida todo el día. ¡Qué grandiosa bendición! ¡Que Dios los siga bendiciendo! Por supuesto que Dios sigue alcanzando a más personas y ahora vamos a escuchar este mensaje que nos llega desde el Monte, California, que nos dice, Gracias Radio Nueva Vida. Ya he sido sembradora por más de 20 años y sigo sembrando con mucho amor para alcanzar más almas para Cristo. Del área de Banais nos dicen, Muchas felicidades Radio Nueva Vida. Les mando saludos a todos los que trabajan en esta estación que salva vidas. Ahora del área de Chulavista nos dicen, Radio Nueva Vida, bendiciones a todos los que trabajan en este bello ministerio. Les mando mis semillas de todo corazón y amor para que la obra de Dios siga creciendo. Hermano Felipe, gracias por ser obediente a la voz de Dios y seguir con este ministerio. Es para mí un gran honor el poder unirme con ustedes, sembradores, y obrar en pro de nuestro precioso Señor. Le damos gloria a Dios por los testimonios como estos que nos llegan semana tras semana, para compartirlos. Gracias por escribirnos y compartir de corazón. Como esta preciosa carta que nos llega desde Chicago que nos dice, Radio Nueva Vida, gracias por seguir el llamado que Dios les dio. Bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios por todos los nuevos sembradores. Son de mucha bendición al ofrecer a sí mismos y responder al llamado de llevar el evangelio a toda criatura. Muchas bendiciones. Del área de Austin, Texas nos dicen, Quiero darle gracias a Dios todos los días porque ustedes todos los días nos dan buenas nuevas de salvación para todos los que escuchamos Radio Nueva Vida. A través de la radio nuestras familias reciben bendición. Los programas que se escuchan todos los días son de muy bellos. Señor, te pido que sigas usando a Radio Nueva Vida. Ahora desde el área de Brookfield en Illinois nos dicen, Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Espero que tengan una vida bendecida. Nuestras oraciones siempre están con ustedes. Como cristianos tenemos la responsabilidad de orar por ustedes. Que Dios los siga bendiciendo este año nuevo y que la gracia de Dios esté con ustedes siempre. Muchas gracias por todo su generoso amor y fiel apoyo. Y es que todo eso hace posible que más personas hispanas puedan recibir nueva vida en Dios por todo el mundo. Y sabes, cuando alguien te ama, quiere que te vaya bien y que prosperes. Esa persona que te ama no va a querer que te vaya mal. Y bueno, pues de esa misma manera, conforme vamos entrando a este año nuevo, nosotros tenemos que reconocer que Dios nos quiere ayudar a entender que Él nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A usted que escucha en este momento, le pido que se une con nosotros a pedirle en oración a Dios por sus bendiciones al entrar en este año nuevo. Dios Padre, te pedimos que te des tus bendiciones a nosotros este año nuevo. No sabemos lo que este año nos depara. No sabemos cuáles alegrías o tribulaciones nos vamos a enfrentar. Pero solo tú, Padre. Solo tú lo sabes y por eso te pedimos que nos ayudes a confiar siempre en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar fielmente contigo este año nuevo. Ayúdanos a permanecer devotos a ti. Y si quizá no sabemos lo que va a pasar este año, pero sí sabemos que podemos confiar en ti, te pedimos que nos ayudes a permanecer devotos a ti. Señor, sabemos que tú amas a tus hijos. Te pedimos no permitas que nada nos separe de tu amor. Guíanos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a caminar en paz contigo. Porque tu voluntad es nuestra paz eterna. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Sabes? El mensaje que quiero compartir para el día de hoy comenzó acerca de un mal sueño que tuve la semana. En ese sueño yo me encontraba viajando por Europa yo solo. Y ya había llegado el tiempo de regresar a casa. En mi sueño yo ya tenía mucha ansiedad porque yo no podía encontrar mi pasaporte y ni siquiera sabía cómo llegar al aeropuerto. Pero afortunadamente en mi sueño encontré a un amigo que me decía que él tenía el mismo vuelo que yo y que él me iba a ayudar. Pero en el camino de algún modo nos separamos. Y entre la muchedumbre yo sentía nuevamente esos sentimientos de ansiedad, abandono y hasta miedo. Y fue entonces que me desperté del sueño. Y cuando le pregunté a Dios qué significaba ese sueño tan extraño que había tenido, a lo que sentí que el Señor me respondió dirigiéndome a segunda de Tesalonicenses 3.3 que nos dice, I read this verse several times and then I believe the Lord began to speak to my heart which had been so troubled in my dream. Yo me puse a leer varias veces ese versículo bíblico y el Señor comenzó a hablar a mi corazón que estaba aturdido por ese mal sueño que había pasado. I believe he allowed me to feel these negative feelings so I could learn an important lesson that he wants to teach all of us as we enter this new year. Yo creo que el Señor permitió que yo tuviera esos sentimientos negativos para que yo pudiera comprender esa lección tan importante que quiere que aprendamos al entrar este año nuevo. El Señor comenzó a decirme, las primeras palabras son extremadamente importantes. ¿Qué es lo que dicen? Lo que dicen es, fiel es el Señor. Fue así que sentí que Dios me decía, es que no importa cuánta ansiedad puedas llegar a sentir este año, lo que necesitas siempre recordar es que yo soy fiel. Fiel significa que Dios es completamente confiable. Y Él no nos va a decepcionar. Y sin importar por lo que vayamos pasando, Dios está con nosotros para ayudarnos. La siguiente palabra clave en este versículo está en fortalecerá y protegerá. Y es que nos dice, Dios es fiel y Él nos va a fortalecer y proteger del maligno. Y todas estas son palabras clave al comenzar este año nuevo 2023. Y Dios me dijo, es que tienes que cobrar tus fuerzas en mí y así es que voy a protegerte a ti. Y es que, ¿qué significa eso de fortalecer? Y pues, valga la redundancia, significa darnos fuerza. Y es que para ser fortalecidos tenemos que primero creer la verdad de que Dios nos ha proclamado en su palabra escrita. Para ser fortalecidos, primero tenemos que caminar en la verdad de lo que creemos acerca de Dios y su bondad para nosotros. Cuando hacemos eso, cobramos fuerzas en el Señor. Y así los problemas de la vida no nos van a derrumbar tan fácil. Nuestra fe no va a ser débil, sino al contrario, va a estar fortalecida. Ahora, le pido, me permita darle un ejemplo de cómo somos fortalecidos en Dios. Y le pido, me tenga paciencia con esta explicación que doy a grosso modo con simbología muy práctica. Bueno, le pido que imagine a Jesús. Y que nuestra fe en Él. Es como una lata de sopa. Sabemos que esa sopa nos puede ayudar. Esa nos puede salvar de la ambruna. Eso nos hace bien esa sopa y aún nos va a salvar de la hambruna. Así es que como sabemos que es buena sopa, la ponemos en un gabinete en la cocina. Tenemos fe en esa sopa. Porque sabemos que es de nosotros. Y bueno, en cierto modo, lo que quiero llegar es que muchos cristianos tienen fe en Jesús como en esa sopa que está guardada. Porque simplemente está ahí en un gabinete guardada. Lista para usarse. Saben lo que es. Y aún reconocen que es algo bueno para ellos. Pero, y este es un gran pero. Pero no abren la lata de sopa para comérsela. Y por eso entonces nunca obtienen las fuerzas que les va a dar el comer esa sopa. Y tristemente para muchos cristianos es algo así como la sopa que simplemente está guardado en un anaquel. En lugar de tomarlo y cobrar vida como una fuente de vida espiritual, emocional y nutrición física. Y como esas personas realmente no experimentan a Jesús de una manera personal, entonces no obtienen esa fortaleza. Y así vemos que muchas almas cristianas están muriendo de hambre espiritual porque no se están tomando ese alimento que les espera. Quedamos así bien débiles y sin la fuerza necesaria porque no estamos consumiendo esa sopa espiritual diariamente. La cual es necesaria para sustentar nuestras almas. Mis hermanos, al punto que quiero llegar es que Jesucristo no es solo un símbolo. Ni tampoco es una reliquia colgada en una cruz. Jesucristo es una persona viva y Él es nuestro pan diario. Y déjele advierto que sin Él no vamos a tener las fuerzas suficientes para superar este año nuevo. Porque necesitamos de ese alimento espiritual en Jesucristo para cobrar fuerzas. Necesitamos tomar la sopa off the shelf, abrirla y devorarla para obtener la fuerza que necesitamos para nuestra vida diaria. Lo que tenemos que hacer es tomar esa sopa espiritual que ya guardamos mucho tiempo en la que Él, abrirla y devorarla para que sí podamos cobrar las fuerzas que necesitamos para la vida diaria. Jesucristo le dijo con toda franqueza a sus discípulos, El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Jesucristo nos está diciendo, Así como tomas un tiempo para comer tu alimento diario, pues también necesitas hacer tiempo para alimentarte espiritualmente de mí. Y de esto todo ocurre cuando nos alimentamos de Jesucristo. Cuando pasamos tiempo a solas con Él. Y también pensemos que cuando nos alimentamos nuestras comidas diarias, pues usamos ciertos utensilios para consumirlas. Y bueno, pues así también tenemos utensilios espirituales para consumir alimento espiritual. Estos utensilios espirituales son como la palabra escrita de Dios para ayudarnos a tomar esa sopa espiritual. Otro utensilios que Dios nos dio es la mente, la cual podemos usar para meditar en la persona que es Dios. Otro utensilios que Dios nos dio es tiempo. Podemos usar nuestro tiempo para alimentarnos a Dios. Otro de estos utensilios que Dios nos da es el tiempo. Podemos usar nuestro tiempo para alimentarnos de Dios. Otro de estos utensilios que Dios nos da es el hambre espiritual. Un deseo profundo en nuestra alma de buscar de Cristo que es la verdad. Y todos estos utensilios Dios nos los da para que tomemos esa sopa espiritual. Son para que los utilicemos para fortalecer nuestra fe. Y este año Dios quiere fortalecernos al nosotros consumir más de Él. Y cuando nosotros tomemos esos pasos es entonces que podremos recibir la segunda parte de nuestra promesa que Dios tiene para nosotros. Where God tells us He will protect us from the evil one. En donde Dios nos dice que Él nos protegerá del enemigo. Today we need to be protected because Satan is desperately working to destroy all of our lives. Y en este momento tenemos que ser protegidos de Satanás porque él está con urgencia queriendo destruir nuestras vidas. We would be wise to take this threat seriously because Satan is good at what he does. Y lo más sabio que podemos hacer es tomar esas amenazas en serio porque Satanás es muy eficaz en sus ataques. He is continually focused. Porque él siempre se empeña en lo que hacen. He doesn't sleep. Y él no duerme como nosotros. And he doesn't fight fair. Y otra cosa es que él no juega limpio. And he will use any advantage he can to destroy us. Y él va a usar cualquier oportunidad que se le presente para destruirnos. Y en la carne obviamente vamos a cometer errores en nuestra lucha contra él. Y es que pensemos como por miles de años él ha elaborado mentiras que atacan nuestros puntos más débiles. Él también tiene la ventaja de que vivimos en un mundo caído, fallido. Y corrupto. En la actualidad podemos ver como Satanás está devorando cristianos que no están firmes en Jesucristo. La mejor manera de derrotar al enemigo en nuestras vidas es cuando a diario tomamos nuestra sopa espiritual a nuestro Señor Jesucristo. So we can be strong and alert and connected to God. Porque de esa manera podremos estar fortalecidos, alertas y conectados con Dios. Who will help us in our battle. Quien sabemos nos va a ayudar en nuestras batallas. So when Satan attacks. Así es que cuando Satanás ataque. And he will. Porque lo va a hacer. We will be prepared. Pero ya vamos a estar preparados. Vamos a tener ya nuestra armadura puesta. And we will be able to withstand the fiery darts of the evil one. Y vamos a poder resistir esos dardos de fuego que nos lanza el enemigo. And we will be able to use the sword of the spirit. Y también vamos a poder usar la espada del espíritu. The word of God. La palabra de Dios. Para protegernos contra el león rugiente que viene a tratar de devorarnos. Seeking God about this new year I felt like he said. Like a good shepherd I want to protect you. Cuando buscaba del Señor para este año nuevo yo siento que él me decía. Como el buen pastor te quiero proteger. God wants to help you and me. Dios quiere ayudarnos a usted y a mí. His beloved sheep. Que somos sus amadas ovejas. From being devoured during these evil days in which we live. Para que no nos devore el enemigo en estos días de tanta maldad en los que vivimos. God wants us to be strong. Dios quiere que seamos fuertes. By feeding on him so we will be strengthened and protected from the evil one. Dios quiere que nos alimentemos de él para que así podamos cobrar fuerzas y protegernos del diablo. Y en este momento yo quiero animarle a usted que escucha a que memorice este versículo bíblico que se encuentra en segunda de Tesalonicenses 3.3. Para que así el Espíritu Santo nos pueda recordar de estas verdades en nuestras mentes cuando pasemos necesidades en este año. Mis amados, el versículo bíblico que Dios nos da en amor para este año nuevo es. Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Puedes repetir eso, Sam? Lo vamos a repetir una vez más. Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Una vez más. Lo vamos a leer. Esto está en segunda de Tesalonicenses 3.3. Y nos dice. Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Ahora usted que está escuchando. Le pido que lo repita con nosotros. Lo vamos a decir despacio para que lo repita. Dígalo conmigo. Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Una más. Una vez más. Repita conmigo. Nos dice este versículo bíblico. Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Gracias. Gracias, Sam. Padre, estamos muy agradecidos. Por tu palabra, Señor. Que es verdad. Que nos ayuda también. Sabemos que no hay nadie que esté escuchando hoy. Que no haya experimentado en algún momento miedo y ansiedad. O algún sentimiento de depresión. Porque, Señor, todos somos débiles en algún aspecto. Y, Señor, todos necesitamos de tu ayuda. Por eso, Señor, reconocemos que tú en tu bondad nos hablas claramente el día de hoy. Porque, Señor, tú quieres que tengamos éxito. Porque, Señor, tú nos amas y quieres que tengamos un buen año. Por eso, Señor, de todo corazón. Te pido que nos ayudes a entender que tú eres fiel. Y que conforme nosotros pasemos tiempo contigo. Y permitamos que tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Señor, tú nos vas a dar la fortaleza. Para que así los problemas de la vida no nos estén tambaleando. Y conforme somos fortalecidos en ti. Entonces, Señor, tú nos proteges del enemigo. Señor, conforme tú nos miras desde el cielo aquí en la tierra. Señor, tu corazón se duele. Porque tú eres el buen pastor. Y que sabemos, Señor, que tú no quieres ver a ese lobo que se acerca a nosotros y nos quiere destrozar. Lo mismo contigo, Señor. Por eso, Señor, nosotros tenemos que verte a ti. Y hacer lo que tú nos llamas a hacer. Para que, Señor, tú nos puedas proteger. Señor, aquí te entregamos nuestros corazones conforme te alabamos ahora. Señor, te pido que nos hables. Y que bendigas a todos y cada uno de tus sembradores. A todas estas personas que hacen posible dar mensajes como el que dimos el día de hoy. Señor Jesús, te amamos. Amén. Señor, te apoya. Quiero postrarme a tus pies. Amén. Amén.